¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El país merece un cambio, porque no podemos tirarnos por un barranco. No podemos hundir todo un país mientras una manada de delincuentes se quedan con todo. Y quieren gobernar en las ruinas del país. Quieren gobernar con los que dependen de la comida. Quieren gobernar pisoteando a los humildes, al pueblo. Y yo digo que va a cambiar, porque no es que lo diga Iván Ballestero, es que lo dice la gente. Vaya usted al metro, móntese en una camioneta, critique al gobierno en la calle. Y usted verá como muchos van a opinar, porque ya la gente no se queda callada. Y usted verá que nadie va a defender lo indefendible. Ya cuando las bases del chavismo murmuran y critican o hablan de traidores en la revolución. Es por algo, algo sucedió. Y fíjense lo siguiente, todo el tiempo le echamos la culpa a los militares. Y si es verdad, los militares son muy culpables de eso. Y me perdonan mis compañeros, me perdonan los militares que me adversan. Pero es la realidad. Ustedes equivocaron el camino. Ustedes se envilecieron. Se dejaron corromper. Se convirtieron en corruptos. Se metieron a delincuentes. Pero eso es un grupo, no son todos. Y yo lo vengo diciendo hace tiempo. Y hoy yo lo comprobé. Hoy yo estuve en una instalación militar. Y simplemente le hice una pregunta a un coronel. Un informado, el coronel. Y le hice una pregunta. Coronel, tal cosa. Me dijo, no. No se ha decidido nada. Bueno, quería saber eso. Porque la información no sale, no fluye. Todo lo quieren callar. Y por las redes a veces aparecen cosas que no son ciertas. Y yo creo que el gobierno está entrampado y no puede hacer nada. Él no me opinó. Sino que cuando me iba, me preguntó. Y usted todavía tiene su programa. Y yo le digo, no, el programa lo cerró el gobierno. Pero ahora tengo un canal. Y el canal es internacional. Yo grabo para afuera. Yo no tengo nada que ver aquí en este país. Aquí no puedo hablar. Aquí me cercenaron mi libertad de expresión. Pero yo sigo hablando. Yo sigo con la frente en alto y no doblo las rodillas. No me las arrodillo a nadie. A nadie. Ni siquiera a mis padres me las arrodillo. Y entonces la persona que estaba con él me dijo, es que yo lo reconocí por la voz. Y yo le decía, sí, yo no me puedo esconder. Ni cuando estaba activo me escondía. Porque la voz me delata. Y mi forma de pensar también me delata. Estoy en contra de este gobierno. Estoy en contra de este sistema. Soy anticomunista. Creo en la democracia. Y el colonel me miraba y se reía. Sí, todo tiene que cambiar. Y todo va a cambiar. El gobierno sabe que todo va a cambiar. Y por eso aprieta las tuercas y se atornilla más. Pero no tiene con qué. El gobierno ya no puede. Ya el gobierno no tiene billete. Ya no puede comprar conciencia. Ya nadie le cree sus mentiras. Ya nadie se le arrodilla. La gente maduró. La gente no cree en Maduro. A Maduro no le cree ni Cilia Flores. No le cree, no manda ni en su casa. Este país se convirtió en una organización bien desorganizada. Donde todos mandan y nadie obedece. Donde nada sirve. Nada avanza. Y ustedes van a ver que el que va a avanzar es el pueblo. Que va a avanzar el pensamiento de la gente. Que se va a imponer el gobierno de las mayorías. Que se va a imponer la democracia. Porque ellos son una minoría. Los escuálidos son los chavistas. Bueno, si es que se pueden llamar chavistas. Porque los chavistas románticos siguen pensando que Maduro es un traidor. Porque traicionó el legado de Chávez. No. Aquí nadie traicionó a nadie. Todos llegaron por el botín. Por saquear a Venezuela. El primer choro se llama Hugo Chávez Fría. ¿Ah? Y eso es una realidad. Y se los digo. Porque Maduro no lo traicionó. Maduro le tocó su momento para saquear. Pero ya no puede seguir saqueando. Ya no hay que saquear. Ya no tienen que raspar en la olla. ¿Ah? Y las presiones que hay a nivel internacional. Se van a acrecentar a partir del 10. No es que el 10 va a cambiar y que Maduro va a salir al poder. No. Se va a presionar. Todos tenemos que presionar. Todos tenemos que empujar la carreta. Si usted no pone su granito de arena. Entonces no se queje. Todos tenemos que participar. Porque aquí lo que puede venir es. ¡Plomo! ¡Parejo! 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 ¡Parejo!